Muy bien, queridos hermanos y queridas hermanas, de nuevo estamos aquí para grabar un nuevo vídeo. En el día de hoy comenzaremos una nueva serie que le he titulado Las promesas del Señor muchas veces, muchas veces, solo se cumplen a largo plazo. Sí, así como lo adelanto, no siempre, pero sí muchas veces. Las promesas del Señor muchas veces solo se cumplen a largo plazo. Y para probar ello, acudiremos a distintos personajes bíblicos, a los que se les hizo grandes promesas, pero que vemos que no se cumplieron al momento, que tardaron su tiempo en cumplirse. Y veremos que había unas razones muy claras de parte del Señor para cumplirlas tan solo a largo plazo, a largo plazo. El primer personaje al que vamos a acudir es al apóstol San Pedro. Leemos en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, lo siguiente. Es cuando el Señor Jesús está anunciando la negación de Pedro. Y dice aquí el evangelista Lucas, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para que cuando llegara el momento no se llevara ninguna sorpresa, el Señor Jesús le adelanta a Pedro esta gran verdad que tiene que ver con Satanás. Qué malo era Satanás, ¿eh? Y qué malo sigue siendo. Y cuánto cuidado tenemos que tener los creyentes con sus artimañas. Porque es más viejo que nosotros. Y me viene ahora la memoria el dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es una gran verdad. Aunque este no deja de ser un dicho humano, pero recoge una gran verdad. Qué malo es Satanás. Bien, Satanás aquí iba a repetir, de alguna manera, aquello que hizo anteriormente con Job. Ya sabemos que en el libro de Job, capítulo 1 y versículo 12, allí tenemos una conversación entre Dios y Satanás. Y leemos lo siguiente. Claro, Satanás le había dicho a Dios, hombre. Estás muy orgulloso de Job, que no hay nadie en la tierra como él, que se porta muy bien contigo, que es un ejemplo de dependencia tuya, de amor hacia ti, de respeto, de cariño y no sé cuántas cosas más. Pero claro, después de todos los caprichos y las bendiciones que le das a Job, así también me porto bien yo. Así también me porto bien yo. Esto es un decir mío. Pero bueno, el espíritu de esto estaba en lo que le decía a Satanás. Y continúa Satanás diciéndole, dale, dale. Y verás como aquel que te bendice ahora te maldice. Y el Señor le dijo a Satanás, pues mira, te autorizo. Únicamente te autorizo. Yo no lo voy a hacer. Pero te autorizo, te doy permiso a que lo hagas tú. Eso sí, ¿eh? Presérvale la vida, presérvale la vida. Y a partir de ahí, el amigo Satanás, bueno, amigo, como dice otro dicho, líbrenos el Señor de estos amigos, porque de los enemigos ya nos libramos nosotros. Vaya pájaro, vaya amigo, amigo entre comillas. Pues el amigo se fue y empezó a darle a Job. Buah. Hasta que iba a decir que lo descolocó. Bueno, lo volvió loco. Y aquel que era tan buen chico con Dios, empezó a insultar a Dios, a provocarle, a retarle, etcétera, etcétera. Es que casi lo mata, casi lo mata. Por lo tanto, este método que iba a hacer, Satanás con Pedro, ya lo había hecho antes con Job. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Me viene ahora a la memoria al leer esto del pedido, que aunque Satanás es fuerte, dice el Evangelio del Señor Jesús que hay otro que es más fuerte y que viene y lo vence. Satanás es fuerte, pero no es omnipotente, no es igual que Dios. Y las cosas se le tienen que conceder, porque si Dios no se las concede, él no tiene poder. Satanás os ha pedido, os ha pedido. Ay, cuando le interesa. Qué buen chico se vuelve Satanás. Y va a Dios y le pide, como un favor, como una gracia. Y mira por donde Dios se la concede. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero luego hay una segunda parte que dice, pero yo he rogado por ti, ya que el Señor está hablando con Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Sí, que tu fe no falte. Claro, esta expresión, un tanto, no sé si decir oculta o enigmática, pues nos lleva un poco al desconcierto o a la duda. Y es que, queridos hermanos, de no conocer nosotros toda la historia real, la primera impresión que sacaríamos de estas palabras sería, yo he rogado por ti que tu fe no falte, sería que en el momento de su prueba, Pedro vencería esa tentación. Y la vencería a través de su fe en Dios. Porque el Señor Jesús le dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte, por lo tanto, cuando te venga esta tentación a través de la fe, tú la vas a vencer. Es decir, que en ese crucial momento, de alguna manera, Pedro recibiría de parte de Dios una especie de fe que le capacitaría para resistir y para vencer ante la tentación del enemigo. Sí, esta es la primera impresión que sacaríamos nosotros. Sin embargo, yendo a la Escritura, vemos que esto no fue así, esto no fue así. Vamos a ir ahora al momento de la prueba, a ese momento al que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Mateo capítulo 26 y versículos 69 al 74. Ya tengo aquí las Biblias abiertas para no ir perdiendo tiempo buscando las citas. Dice aquí el evangelista Mateo. Dice que Pedro, estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Más, Pedro negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. pero él negó otra vez con juramento, incluso con juramento. Esto es muy grave. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Como ya hemos dicho otras veces, él tendría el hablar galileo con ese acento propio de la región, como aquí en España tenemos los nuestros. Tenemos el acento catalán, el acento andaluz, el acento gallego, etcétera, etcétera. Y cuando tú oyes hablar, aunque sea el castellano, a una de estas comunidades hablar el español, te das cuenta si es andaluzo, catalano, gallego, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Pues bien, allí ocurría lo mismo. Y estos le dijeron, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y dice la porción, y enseguida cantó el gallo. El Señor le había dicho, ay Pedro, antes que cante el gallo, tú me negarás. Y una vez que le negó, enseguida cantó el gallo. Ahora, como yo quiero ser realista con esta porción que acabamos de leer, voy a hacer una serie de preguntas. La primera de ellas, ¿dónde aparece aquí la fe de Pedro? Satanás te va a tentar, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ese era el momento de demostrar su fe, Pedro. Pero aparece por algún sitio al revés. Solamente aparecen malas palabras, palabras condenatorias, incluso contra el Señor Jesús. Y esto es muy grave, y más en la persona que había jurado antes que aunque todos lo negaren, él jamás lo negaría. Sigo preguntando, ¿dónde está aquí la promesa del Señor? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo no la veo, por lo menos en este momento la promesa del Señor no aparece para nada. Queridos hermanos y queridas hermanas, el Señor permitió en Pedro esto primero para que adquiriese un conocimiento experimental, no teórico, ni mental, un conocimiento experimental acerca de su propia naturaleza humana. que el ser humano, incluido el creyente, incluido el hombre de Dios como era Pedro, incluido el apóstol como era Pedro, no es lo que le parece ser. Es cierto que es creyente, es cierto que ama al Señor. Sin embargo, tenemos una naturaleza caída que es pecaminosa, y esta no nos acompaña, y esta va a seguir con nosotros todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así de claro. El Señor quería que Pedro adquiriese una experiencia, un conocimiento experimental de su propia naturaleza humana. Bien, no sé si será oportuno decirlo o no, pero como he hablado que hasta que no estemos en el cielo tendremos nuestros momentos altos y nuestros momentos bajos aún siendo creyentes, aún siendo obreros del Señor, pues quiero decir como era mi gran amigo, mi gran amigo Pepe, José Palomares Fernández, que ayer fue enterrado y supongo que enterrado en el cementerio de Linares, cementerio que él mismo me enseñó hace ya 20 o 30 años atrás, donde están enterrados todos los creyentes evangélicos o protestantes de Linares, por diversas causas no pude estar allí, he mandado saludos a través de distintos medios, pero que sepa él que está ya mejor que nosotros porque está en el cielo con el Señor, que allí no va a padecer tanto como padeció aquí, y a Elena, a Ismael y la hija y el hermano y todos los sobrinos, el Rubén, el Pipi, el otro, el marido de la Eva, el Palomares, el marido, a todos ellos les mando un cariñoso saludo y un beso muy grande, que Dios os bendiga queridos hermanos y os consuele y limpie toda lágrima que la separación de los seres queridos produce cierro este inciso o paréntesis y continúo con nuestro tema. Estaba diciendo de que el Señor permitió que a través de este momento Pedro adquiriese un conocimiento experimental acerca de lo que es su propia naturaleza humana como persona humana y pecadora que era él y que somos cada uno de nosotros. leemos también en Mateo capítulo 26 versículo 31 al 35 entonces Jesús les dijo todos vosotros perdón el hermano de Pepe Mariano perdona Mariano me había acordado de Eva tu esposa y me había olvidado de ti las improvisaciones tienen este problema continuo entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré que lo sepas señor yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces no una sino tres veces Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo que equivocado que equivocado estaba Pedro acerca de su propia resistencia de su naturaleza humana y caída que equivocado estaba digo el señor permitió en Pedro esto primero para que adquiriese un conocimiento experimental de su propia naturaleza humana como acabamos de ver para posteriormente no antes sino posteriormente acerca de su prueba cumplir el señor su promesa acerca de la fe pero posteriormente mirar lo que dice aquí el versículo 35 Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré no te negaré perdón ya lo hemos leído 26 75 perdón perdón estos son los problemas de grabar en directo ahora sí que lo leo entonces Pedro dice que se acordó de las palabras de Jesús cuando le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces reacción de un auténtico creyente no de un creyente hipócrita ni falso y Pedro saliendo fuera lloró amargamente sí no unas lagrimitas de compromiso lloró amargamente desesperadamente porque se estaba dando cuenta de lo que había hecho con su maestro por este último versículo que acabamos de leer vemos que Pedro no permaneció caído mucho tiempo dice que enseguida que se dio cuenta salió fuera y lloró amargamente sino que posteriormente Pedro se levantó ante la desesperación amarga de haber negado al Señor y además lo hizo bajo juramento podía haber tomado perfectamente como humano que era y voluble y pecador podía haber tomado el mismo camino que tomó Judas ante una traición parecida ya sabemos lo que hizo Judas verdad que si Judas dice y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó creo que ya habréis percibido algunos de vosotros la gran diferencia entre Pedro y Judas Pedro como era un creyente auténtico se dio cuenta y lloró amargamente Judas que aunque pasaba por ser creyente e incluso el Señor le dio puestos de privilegio en su apostolado como no era creyente como muy bien nos dirá el capítulo 1 del libro de los hechos de los apóstoles como no era creyente pues desesperadamente fue y se quitó la vida Pedro vemos que fue al Señor y le pidió perdón recordáis a quienes fue Judas Judas no fue al Señor Judas se fue a los religiosos se fue con remordimiento de conciencia no con arrepentimiento no 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 con arrepentimiento que no es lo mismo y no quiero discutir este tema ahora no es el momento aunque la palabra use ciertos términos se fue solamente con remordimiento de conciencia y cuando fue y les dijo yo he entregado sangre inocente tal y tal aquí tenéis las monedas lo que sea me tiro para atrás los otros como digo yo vulgarmente le dieron una cosa y le dijeron allá tú con tus problemas hombre haz lo que quieras y viéndose dejado por los de su círculo espiritual viéndose dejado por los religiosos como no era creyente se tomó la justicia por su mano esta es la diferencia queridos hermanos entre un creyente auténtico y uno que no lo es y aprovecho nuevamente si alguna vez te encuentras en esta situación no te desesperes que yo me he encontrado muchas veces no lo tires todo por la borda acude al señor pídele perdón porque el señor es amplio en perdonar como dirá David en el salmo 103 no vale la pena no vale la pena que el señor conoce nuestra condición digo que Pedro en su desesperación podía haber tomado el mismo camino la misma decisión o si no parecida a la que tomó Lucas perdón a la que tomó Judas o si no sin llegar tan lejos podía haberse apartado de la fe al fin y al cabo tanto se apartan de la fe a través de los tiempos o es que el señor Jesús no tenía en su tiempo en el momento álgido de su ministerio muchos seguidores y cuando empezó a decir las cosas claras pero cuidado apoyadas en la misma palabra de Dios apoyadas en la misma palabra de Dios cuando empezó a hablar claro se dieron media vuelta y lo dejaron solo digo que podía pues también haberse apartado de la fe para siempre como hicieron aquellos que hasta este momento habían sido seguidores del señor león Juan capítulo 6 y ya iremos terminando versículos 66 y 67 como he dicho el señor empezó a hablarles claro y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él aunque el texto no lo dice pero me viene ahora la memoria presentaros que el señor Jesús como humano que era era muy sentimental tenía un sentimiento altísimo mucho más alto que el nuestro y acusaba los golpes como nadie los acusaba como nadie a mí no me queda ninguna duda que en este momento el señor si tuviera que hablar a lo humano diría se nos vino abajo porque aunque era dios también tenía naturaleza humana es que se casi se hundió por lo menos de tristeza y de frustración y él entonces se dirige a los suyos y les dice dijo entonces Jesús a los doce queréis acaso oíros también vosotros ya veis en lo que ha quedado todo este tiempo de ministerio entre tantos seguidores que tenía haciendo milagros entre ellos perdonándoles sus pecados llevándolos tras mí y ahora cuando empiezo a hablar claro bueno el señor siempre había hablado claro pero ahora quizá más se dan media vuelta y me dejan aquí ya sólo me seguís vosotros y no quiero que me sigáis a la fuerza os doy la opción de que toméis el mismo camino que ellos queréis acaso vosotros iros también es verdad que en este momento no tomaron ese camino es más Pedro dice señor pero a quién vamos a ir si sólo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros te hemos conocido y creemos etcétera etcétera qué maravillosa declaración hizo ahí Pedro en este momento no tiraron para atrás pero un tiempo después en el momento de la cruz todos le abandonaron sus apóstoles también estos de ahora vaya frustración vaya frustración humanamente hablando la del señor Jesús en fin esto es lo que da de sí el corazón del hombre sin embargo pues el apóstol San Pedro aquí no hizo ninguna de las dos cosas ni se quitó la vida ni se fue para atrás como todos estos de Juan 6 el señor le había dicho aunque Satanás te va a zarandear como a trigo pero quédate con esta última verdad la coletilla yo sin embargo he rogado por ti que tu fe no falte he rogado por ti que tu fe no falte es cierto que ahora no vemos que la fe brilla sin embargo la próxima semana en la segunda parte de este vídeo acerca de la persona de Pedro veremos la fe de Pedro como su venteros y como su fe no falta donde antes había sido una fe que se había acobardado una fe pusilánime ahora se convierte en una fe fuerte y firme y está dispuesto incluso a ir a la muerte por serle fiel al señor y dicho esto queridos hermanos vamos a terminar con oración al señor como siempre señor y padre te damos muchas gracias por tu palabra por tu palabra escrita porque tu palabra enviada porque tu palabra enviada en logos el señor jesucristo ya vino pero nos ha dejado tu palabra escrita a la espera de verlo un día cara a cara ya en el cielo y nos guiamos por tu palabra y tu palabra nos hace advertencias y una de las advertencias que nos hace y que hemos hoy considerado o hemos comenzado a considerar es que muchas veces nuestra fe se viene abajo gracias te damos señor porque al final nuestra fe volverá a renacer en nosotros tantas veces como se venga abajo y nos echaremos en tus brazos y te pediremos perdón como te tuvo que pedir pedro bendícenos y ayúdanos hasta el próximo día que grabemos el nuevo vídeo y recibe nuestra gratitud por todo ya que esta oración te la elevamos en el nombre del señor jesucristo amén y y y y y